4 mil millones de dólares es lo que acaba de abonar López Obrador a la deuda externa. Un abono histórico, porque hace ya más de 40 años, 40 años cabrón, 40 años que no se veía un abono de esta magnitud a la deuda externa. Y esto, alguien pudiera decir, ay, ¿qué güey? ¿Y eso qué güey? Bueno, pues te voy a decir cuál es aquí lo bonito de este abono histórico de 4 mil millones de dólares. Es que esto se realiza en medio de una pandemia, cabrón. O sea, López Obrador no deja de sorprenderme. Porque encima de que no se cayó el país, como decía la derecha, que iba a pasar, que se iba a convertir en Venezuela, que se iban a ir todos los inversionistas, que iban a bajar las remesas, que iba a dispararse el dólar, que el peso iba a subir, que iban a pasar mil cosas. Nada sucedió, cabrón. Todo fue lo contrario. No solamente no nos convertimos en Venezuela, sino que el peso se fue recuperando, el dólar fue bajando, la gasolina se mantiene y hasta baja en algunos de los estados. Se compra una refinería que no estaba contemplada. Aumentan las remesas. Está pronosticado un crecimiento de 5% en los próximos tres años para este gobierno. Y eso también sería histórico. Y ahora, ahora esto. Un abono histórico que hace 40 años no se realizaba. 4 mil millones de dólares. Dime si tú no crees que esto sea motivo para celebrar, cabrón. Para enorgullecernos de este gobierno. De verdad. Y esto lo digo... De verdad. López Obrador cada vez me sorprende más, cabrón. Cuando crees que ya hicieron todo, de repente, sale otra cosa. Hace rato daba la noticia de los plurinominales. Lo cual también sería histórico. Porque eso jamás se habían atrevido a proponerlo nadie, ninguno de los mandatarios anteriores. Pero bueno, eso es motivo de otro video. Aquí el punto es... Que no sé cómo le está haciendo López Obrador para hacer tantas cosas buenas. Bueno, sí sé. Él mismo lo ha dicho en repetidas ocasiones. Es del dinero que se están ahorrando manteniendo a raya la corrupción en México. ¿Te imaginas todo el dinero que se robaban los anteriores presidentes, los secretarios, los diputados y toda esa bola de secuaces? Entonces, cuando yo junto las cantidades de todo lo que se gastó López Obrador en la nueva rifinería, que la pagó de contado, sin deuda, del aumento a los programas sociales como los adultos mayores, donde por cierto ya les van a subir, ahora en julio ya les llega el aumento. Y de este abono histórico... Caray, si le echáramos cuentas... No sé... ¿Dónde demonios guardaban tanto dinero que se estaban robando antes? ¿Por qué? ¿Por qué López Obrador no llegó a la presidencia desde hace unos dos sexenios antes, carajo? ¿Por qué? México... No me quiero ni imaginar en dónde estaría. Pero definitivamente no estaríamos en donde estábamos hasta hace todavía tres años. Por favor, señores, que jamás, de los jamases, vuelva el PRIAN al poder. ¡JAMÁS! 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 ¡JAMÁS!